Hola amigos, vamos a ver SQL como crear una base de datos y una tabla la base de datos, entramos pues al manejador, al Marksman Studio y miren aquí utilizamos useGoogle MasterGo como para podernos apoyar en una base de datos miren que aquí le pedimos a las tablas del sistema, a las bases de datos del sistema que si la base de datos ya existe si existe pues la borramos para poderla crear con este begin and drop y aquí escribimos create database el nombre de la base de datos eso si de ahí en comentarios porque esta es la explicación que da Microsoft para crearla también para crear la tabla entonces utilizamos ya la base de datos creada que fue prueba2, Go y la tabla podemos tener este DBO o sin él DBO productos que es el ejemplo que viene con Microsoft y miren que quedamos un producto ID, primary key, no null porque pues como el primary key no necesita nulos no puede tener nulos y product name, varchar de 25, no null también por el nombre del producto price va a ser de tipo money, permite nulos y product description text puede ser nulo y con eso podemos crear nuestra tabla y ya nos aparece en nuestra base de datos entonces eso es todo por ahora amigo espero que este pequeño y corto video pues haya sido de su abrazo muchas gracias muchas gracias